Los habitantes del corregimiento El Llanito reciben una noticia alentadora y de gran oportunidad, toda vez que ya cuentan con la licencia de construcción para el beneficio de este centro de salud que busca brindar atención oportuna a cada uno de sus pobladores. Tenemos una gran noticia para los habitantes del corregimiento El Llanito. Contamos ya con la licencia de construcción del centro de salud Llanito. Este centro de salud beneficiaría a los 3.500 habitantes de este corregimiento y sus 14 heridas. Este trabajo es uno de los proyectos que desde la administración distrital vienen elaborando para el bienestar y tranquilidad de los ciudadanos que residen en este sector. Es importante recordarle a los barranqueños que desde el mes de febrero el alcalde distrital Alfonso Eljás Manrique junto con la empresa social del estado vienen adelantando gestiones para este importante proyecto. El centro de salud Llanito ofrece sus servicios en consulta por medicina general, consulta odontológica y actividades de promoción y prevención. En esta administración estamos convencidos que si tenemos salud lo tenemos todo. Son varios los servicios que desde este centro de salud se prestará en prevención y cuidado de los habitantes.